¿Qué vamos a hacer con este circo, presidente? ¿Qué vamos a hacer con este circo, presidente? Las palabras dichas por el secretario de la Convención Constituyente ¿Qué vamos a hacer con este circo? Es una de las mejores declaraciones que se ha hecho en el último tiempo en relación a ese verdadero circo que está constituido y que está haciendo ahí una constitución. ¿Qué vamos a hacer con este circo? El micrófono abierto del secretario de la Convención Constituyente La noticia dice que una polémica frase pronunció el secretario de la Convención, John Schmock durante una nueva sesión de pleno ¿Qué hacemos con este circo, presidenta? Preguntó a María Elisa Quinteros cuando un convencional pidió la palabra por error ¿Qué hacemos con este circo, presidenta? Preguntó al secretario de la Convención Constitucional, John Schmock, a María Elisa Quintero en medio de la 91 sesión del pleno. Esta frase la pronunció la tarde de este jueves antes de votar una indicación del segundo informe de reemplazo de la Comisión Principios Constitucionales. El secretario se percató que el convencional Claudio Gómez del Partido Socialista había pedido la palabra previo a discutir la iniciativa. Cuando le dio la posibilidad de sostener su punto, se limitó a responder No, no, don John, se me apretó el botón solo. O sea, a la persona que estaba pidiendo la palabra, supuestamente se le había apretado el botón solo y posteriormente dijo, no, si en realidad no tengo nada que hablar, no tengo nada que aportar. Ahora, ante esta situación, el secretario de la Convención dijo, ¿y qué vamos a hacer con este circo? No. ¿Sabe qué, señor John Schmock? Los que no sabemos qué vamos a hacer con este circo somos nosotros. Somos los chilenos. Son todos los compatriotas bien nacidos, los compatriotas moderados, los compatriotas que quieren lo mejor para este país. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con esta convención, qué vamos a hacer con este circo que cada día crea artículos y normativas que van en directo camino a producir que Chile se caiga simplemente por el despeñadero. Que Chile deje de ser la nación próspera que ha sido hasta este tiempo, hasta este último tiempo. Nosotros somos los que no sabemos qué hacer con este circo, señor Schmock. Amor por la patria.